¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada jueves, vamos a abrir cajas En este caso en Kidropi Vamos a hacer la batalla con más riesgo de la página Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos a lío chicos y chicas Días de batalla Vamos a abrir atención Las cajas que tienen más el riesgo Cajas que como veis tiene Un 80, un 90% De estamparte Pero oye, como te toque ese 5, 10, 20% Te jorras Pero chicos y chicas, antes de empezar con las batallas Os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además tenéis 5 sorteazos activos Dependiendo de la cantidad que depositéis Como veis hay sorteazos Como un carambicamadople, un bayoneta Cada sorteo tienen varios ganadores Así que echadles un vistazo Y al que queráis entrar, por ejemplo A este de aquí Os pondrá el depósito mínimo que tenéis que hacer Que en este caso son 6 dólares Añadís los fondos con el código Black Totalmente obligatorio Eso sí, os dan un 10% más ¡Let's go! Y formas de pago Y formas de pago Skins, Visa, Genosa, Paypal Cripto, tarjeta Tenéis de todo, ¿vale? Así que vamos al lío, chicos y chicas Y hoy lo que voy a hacer es El nuevo modo Underdog Black, ¿en qué consiste? Pues es que quien saque menos dinero Es el que se lleva todo Es justamente lo contrario, ¿vale? Y yo, como suelo palmar Me viene el modo de puta madre Mira, vamos a empezar Me voy a poner 10 de 20 dólares Y 5 de 40 Para hacer un total de 400 dólares En esta primera batalla Yo lo que hago normalmente, chicos y chicas Es poner un bot que tiene mucho win rate 31% Y vamos a darle caña Luego lo haré a 3 y 4 bots Por lo tanto, chicos y chicas La estampada puede ser majestuosa De momento, como veis Hemos sacado un arma Pero esto nos hace perder Me cago en la puta Ahora me empiezan a tocar cosas ¿Pero esto qué es? No me lo creo, tío Por favor, ¿eh? Por puto, por favor Espero que el de la derecha Espero que el bot Saque 20 cuchillos Unos guantes Porque si no, menuda puñetera barbaridad, ¿eh? O sea, es que Es que esto no puede ser Que me esté pasando lo contrario Por favor, o sea Venga, va Choquiz de caja, chicos El peligro de esta batalla Os lo adelanto, ¿eh? Es que ambos saquemos vales De un dólar Y nos vayamos a tomar por culo Puede pasar Eso sí Como se caliente la cosa, chicos y chicas De que empiezan a soltar cuchillos Cuidado Ojitos a Prince Team Te pones en cabeza Vale, bien Recordamos Es una batalla De 400 dólares Y de momento Entre ambos sumamos 200 Que ganemos la batalla No quiere decir que ganemos dinero Vale, aquí empiezan las cajas De 40 dólares Aquí empieza lo bueno, chicos y chicas Venga, va Luego tenemos Bueno, esto es un dólar y medio Mira Luego tenemos cajas De más valor Así que Le prestaremos Muchísima atención Venga, va Ceres Nada por aquí Venga, va Por favor, tío Por favor Como digo Esta caja Es que te voy a dar Un pelotazo, chicos Me ha pegado A mí el pelotazo ¡Me ha pegado A mí el pelotazo! ¡Pero por qué! ¡Me da otro cuchillo! Se acaba de llevar 2000 dólares En una batalla de 400 Se viene batalla de 800 dólares Mira, te voy a poner a ti otra vez Que te quiero quitar lo que me acabas de robar Quiere decir que tenemos que sacar Pocas cosas, ¿vale? Que se forre uno de los dos de la derecha Como por ejemplo el del medio Me parece maravilloso No es lo mejor Quiero cuchillos Quiero que me devuelvan los cuchillos Que me has robado ¿Vale? De momento vamos ganando, chicos Como veis Nosotros 3 dólares El resto 68 y 27 Pero ¡Eso me gusta! ¡Eso me está empezando a gustar! Esto tiene un color diferente Por favor Venga, va Seguimos 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 así Zully Ya te has desmarcado bastante bien Ahora toca el Neoceste Venga, ya hemos empezado a remontar Tranquilos Aún me saqué una Deagle Pero ya, chicos y chicas Si conseguimos lo del tercero Habríamos ganado bastante dinero Recordamos que en este hemos puesto 800 En la de antes 400 Vale, vale Venga, va Ánimo, ánimo Yo a los bots Que saquen todo lo que quieran Que siempre que hacía batalla Chicos y chicas Me comí una polla ¿Qué? Te puede venir sorteazo, eh Mira, ya sacó Cuidado, eh Cuidado Seguimos Por debajo Estamos remontando Cosa que personalmente No me gusta Vale, chicos Vale, la caja de virus Te puede dar o esta Five Seven de mierda O cosas bárbaras A mí personalmente siempre me ha dado la puñetera Five Seven Así que no pido menos ¿Estos vídeos os gustan? A mí me ponen muy nervioso Yo prefiero hacer las cajas de toda la vida Pero bueno Vale, 280 350 Solo 70 dólares me separan del segundo, eh Solo 70 dólares Venga, va Sigue distanciándote ¡Es este en peor estado la mía! Cinco cajas Vaya mierda de caja, eh Es que esta caja es una mierda O sea ¿No nos ha dado nada a los tres? En todas las cajas como Xavier Me cago en Dios El segundo tiene que sacar algo, chicos El segundo tiene que sacar algo Por favor Por favor, eh Por favor No me hagas esto Estábamos tan cerca, por favor Eh, ah, no, del segundo Si hubiera tocado ese puto arma en buen estado Tenemos mil dólares de balance, chicos 1080 dólares Underdog A cuatro jugadores 14 cajas 14 oportunidades ¿Vale? ¿Vale? No se comentamos a los vales, chicos No se comentamos a los vales Perfecto Os recuerdo que si se empata Vale Imaginaros Empato yo con esto, con este Con este, ¿vale? Se hace una lotería, ¿vale? ¿Qué significa una lotería? Básicamente es Como una moneda al aire Que hace la página Y le toca a uno o a otro, ¿vale? A lotería que Personalmente A mí hay muchas veces que me ha hecho ganar Y muchas veces que me ha hecho perder No he notado como mano negra, ¿no? Que mucha gente lo puede pensar Madre mía El segundo se está hinchando Pero recordamos que teníamos Dos mil dólares de balance Por lo tanto Tendría que pasar Muchas cosas Chingonas, ¿vale? Vamos Lo bueno es que nos ha tocado un arma Fácil Que nos remonte, ¿vale? Ya la hemos liado ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ya la hemos liado! ¡No te puedo llegar a creer! ¡Pero que casi voy ganando ahora! ¡Venga, hombre! ¡Fórrate, coño, Zuli! ¡Espabila! Joder, le tiene que tocar una barbaridad, chat Le tiene que tocar una barbaridad Le tiene que tocar... ¡Hala, un mariposa por ahí! Por favor, que te toque Un puñetero mariposa, cabrón ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Siete mil pagos! ¡Aaah! ¡No va! ¡Sí! ¡Sí! ¡No va! ¡Qué barbaridad! ¡Hostias! ¡Sí viene sorteazo! ¡Ay, Dios mío! Últimos... De los últimos sorteos del mes Tenéis un montonazo Tenéis como cinco o algo así Espero que lo agradezcáis, chavales Espero que os haya gustado Menuda barbaridad, chicos Menuda barbaridad ¡Joder! ¡Aquí acaba! Vamos esta tarde con otro No tengo palabras ¡Adiós! ¡Joder! ¡Okey! ¡Pan Michel Brevino! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!